Hola, Dios los bendice grandemente. Estoy aquí porque tengo mucho amor en mi corazón, mucho ánimo en mi corazón, una sensación bella de la libertad que Dios me regaló. No porque yo tenga el amor, no porque yo tenga la capacidad de amar, no porque yo haya creado esto. Dios me lo regaló. Jesucristo no los asegura que lo podemos vivir. En mi vida he tenido momentos de profunda, profunda oscuridad. Como pocos se pueden imaginar o cuando menos eso pienso yo porque así lo percibí, así lo viví. Y Jesús me agarró de la mano y me salvó. Jesús te agarra. Haz de cuenta así como las maquinitas, así me imagino yo, como las maquinitas en donde nunca gana uno, pero Jesús siempre gana, en donde baja la manita de fierro, baja la manita y quiere uno el peluchito y pum, agarra el peluchito, lo eleva y lo baja y lo pone en otro lugar. Así, así Cristo Jesús ha restaurado a mí y a mis hijos. Dios no fue de un día para otro, no fue una decisión fácil, pero fue. Existió el momento en que mis hijos y yo tomamos decisiones diferentes y le entregamos a Dios todo. Y Él nos fue poniendo la solución día a día, fue poniendo personas en nuestro camino que hasta el día de hoy nos han ayudado a vivir plenamente. Justo con el COVID tengo unos amigos que realmente han sido y fueron la salvación de mi hija. Ellos saben quiénes son, Iván y Sobeida, y no los nombro para darles gloria a ellos. Los nombro para dar testimonio de la gloria de Dios. Que hasta los momentos después de haber pasado adversidad en nuestras vidas, vernos en una situación en donde mi hija estaba perdiendo la vida por COVID, y Dios puso en el camino unas personas que ni conocíamos realmente. No habíamos invertido amistad real, profunda, porque no nos había dado el tiempo, vida, el tiempo. No nos había dado el tiempo, la vida. Nuestros caminos acababan de cruzar y ahí es el testimonio que doy. Dios pone a las personas necesarias en el camino para así como esa maquinita baja la garra, en este caso la mano amorosa de Dios, no la garra de fierro, pero Dios es fuerte y te sostiene como una garra de fierro y te agarra y te levanta, te quita y te pone y te restaura. Así, así ha sido mi vida por la gloria de Dios. Claro, tiene uno que hacer su parte. Dios no va a venir en donde tú estás solamente, aunque Él puede, y quitarte de la situación. Tienes tú que entregarle a Él la situación, buscar la fortaleza en Él y tener fe como nunca has tenido fe. Si tú en este momento estás pasando por un momento en donde es adverso, alguien está abusando de ti, está siendo minimizada, está siendo abusada, abandonada o ignorada tus necesidades o las de tus hijos, Dios clama a Dios y Él te va a decir a quién tienes que acudir. Porque tenemos nosotros que actuar, actuar diario y tomar decisiones que son difíciles de tomar, pero las debemos de tomar cuando queremos ser libres por su gracia y por su amor. Entonces, este capítulo 3 nos va a hablar de que Dios quiere a los heridos. Dios te quiere tal como eres. Así como te sientas tú destrozada, como lo sentí yo en mi momento, así si tú te sientes como que ya no tienes nada más que dar, como que son tanto los huecos en tu corazón y en tu espíritu y en tu alma, que ya estás bofa por dentro, que no tienes sustancia, Dios te ama. Dios te quiere y Dios va a restaurarte plenamente que ni cicatrices te van a quedar. Confía en Él. Capítulo 3. Dios quiere a los heridos. Brennan Manning dice, Una vida sin heridas no se parece a las del rabí. Nuestro verdadero problema reside no en ser heridas, sino en si estamos dispuestas o no a ser sanadas. Dios verdaderamente usa nuestras heridas para darnos sabiduría y equiparnos para llevar luz a la oscuridad de otras almas heridas. Brennan Manning dijo, En un vano intento de borrar nuestro pasado, privamos a la comunidad de nuestro don sanador. Guau, qué importante es eso, entender que no es solo se trata de nosotras, sino que se trata de alabar a Dios y de restaurar a otras, habiendo ya pasado la adversidad o en el camino de pasar la adversidad. Entonces debemos de no privar a la comunidad de nuestros dones cuando ya los hemos adquirido solamente pasando lo adverso. Qué frase tan emotiva, tan importante de recordar. Porque a veces nos quedamos nosotros pensando que pobre yo, solo yo, solo a mí, nadie me entiende. Ese es un error y nos está creando la oportunidad de privar a los demás. Si ocultamos nuestras heridas por temor y vergüenza, nuestra oscuridad interior ni puede ser iluminada, ni tampoco convertirse en una luz para otros. Dios quiere soldados en su ejército que le hayan permitido a él sanar sus almas heridas. Al margen de quien la haya rechazado en el pasado, le puedo asegurar que Jesús no la rechazará. Si alguna vez has sentido que Dios nunca podría usarte debido a tu pasado, considera lo que escribió Pablo a la iglesia en Corintio. Esto lo veremos en Primera de Corintios 1.26 Quizá le falta la educación académica que le calificaría para obtener ciertas posiciones, pero su educación formal no es tan importante para Dios. Él puede usarla con o sin ella. Quizá no conoce a ninguna persona influyente o poderosa, pero eso no importa porque Dios puede darle favor. Pero el Señor le dijo a Samuel, esto en Primera de Samuel 16.7 No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y también dice en Primera de Corintios 1.27-28 Dios escoge deliberadamente a quienes han sido heridos para trabajar en el ejército de su reino. Él obra mediante sus heridas y debilidades, y así la gente puede ver su poder. Cuando las personas del mundo piensan que son fuertes y que tienen todas las calificaciones que necesitan, pero no se apoyan ni confían en Dios, Él a menudo tiene que pasarlos por alto. Y en su lugar, escoger a alguien que está menos cualificado desde una perspectiva del mundo, pero que depende totalmente de Él en todas las áreas de su vida. Al poner su confianza en Dios, puede llegar el día en que incluso las personas que le hirieron serían testigos de las cosas poderosas que Dios ha hecho en su vida y a través de usted como instrumento de Él. Tener experiencia es un beneficio, pero obtener la experiencia es doloroso. En vez de pensar en lo mucho que ha tenido que pasar en la vida, que ha sido doloroso, ¿por qué no piensas en toda la experiencia que tienes ahora? Y todas las oportunidades que tienes delante como hija de Dios. Si fuera a entrevistarse para un trabajo, una pregunta que le garantizo que estaría en su entrevista sería, ¿cuánta experiencia tiene? El contratante probablemente estará interesado en su nivel de educación académico, pero si dos personas quieren ese trabajo y tienen la misma educación, pero una de ellas tiene experiencia en esa área de trabajo y la otra no, seguro que la que consigue el trabajo es la que tiene la experiencia. La experiencia nos da algo que no nos puede dar ninguna otra cosa. Aprendemos mediante la palabra de Dios y la experiencia de la vida. Esto lo veremos en Proverbios 3.13. Es fácil hablar de algo, pero solo la experiencia hace que lo que decimos valga la pena ser escuchado. El mundo está lleno de personas que juzgan con respecto a cosas de las que no saben nada e intentan enseñar a los demás sobre asuntos que nunca han vivido. Y les recuerdo, es fácil hablar de algo, pero solo la experiencia hace que lo que decimos valga la pena ser escuchado. Por eso, preciosas, es importantísimo tener el discernimiento para saber en qué momento Dios quiere que hablemos nuestro testimonio, para así llegar a otras mujeres que quizás no se animan a ser liberadas por Cristo. Pero nuestro testimonio de vida les dará ese último empujón a veces. Anímense. Recuerdo a una psicóloga que me dijo que ella se sentaba con sus pacientes y hablaba y hablaba mientras se daba cuenta de que realmente no le estaban ayudando y a veces incluso sentía que no sabía de lo que estaba hablando. Tras leer mi libro original sobre sanidad interior, belleza en lugar de cenizas y mi primer libro sobre la mente, el campo de batalla de la mente, me dijo que escuchaba a las personas que acudían a ella. Las dejaba hablar sobre su dolor y cuando llegaba el momento de ofrecer un consejo, le recomendaba estos dos libros. Ella había estudiado psicología, pero yo tenía la experiencia. Por lo tanto, su educación y mi experiencia trabajaron de la mano para ayudar a sus pacientes. No estoy sugiriendo que todos los psicólogos y psiquiatras tengan que tener experiencia en todo lo que sus pacientes han vivido. Pero creo que aprovecharían mejor su educación académica. Se han tenido que aplicar a sus propias vidas los principios que están enseñando. Tendemos a menospreciar las cosas dolorosas que nos han acontecido en la vida, pero Dios puede usarlas para ayudar a otras si se lo permitimos. No creo ni por un instante que Dios planificará mis abusos para poder darme algo de experiencia. Pero sí creo que Él ha usado mi experiencia para ayudar a otras personas y hará lo mismo con tu experiencia en la vida. Dios usa a todo aquel y aquella que está dispuesto a ser usado por Él. Pero hay algunas posiciones en la obra del reino que sólo los experimentados pueden ocupar. Si alguien está herido, es muy frustrante e inútil intentar hablarle de ello. Sí puede ver claramente que esa persona no tiene ni la menor idea de lo que está viviendo. Cuando estamos heridas, necesitamos empatía. Y la mejor persona para darnos eso es alguien que haya estado donde nosotras estamos. Ahí cerramos esta primera parte de este capítulo tan bello en donde Dios nos habla a grande voz. Si tú estás herida, Jesús te salva. Si tú estás herida, Dios te consuela. Si tú estás herida, hay hermanas que han pasado por lo mismo. Si tú estás herida, hay un camino para sobrellevar la situación. Las amo grandemente a todas. Recuerden, es bien importante compartir estos audios con alguien que necesita sanación. Que a lo que yo conozco, a diferentes grados, todas y todos los que hemos vivido aquí en el mundo hemos pasado por momentos adversos, dolorosos, confusos e injustos. Así es de que todos nos beneficiaremos al entregarle a Jesús nuestras cargas. Y Él nos dejará vivir libres y plenos. Los amo grandemente. Y hasta el siguiente audio. Recuerden ayudar a las personas que están heridas. Adiós.